Miren como viajan los trenes aquí. En la mañanita vacío. Este es el tren que me lleva para... Este es el tren que me lleva para la última estación. Aquí van vacíos los trenes de muy de mañana. Más tarde que llega más gente. Aquí están los trenes vacíos. Este va al downtown de Dallas. Orange Ryan. Este es el tren. Este es el tren, miren. Lo que pasa es que muchas personas tienen carros vacíos. Varios parvones vacíos. Maracay Road Station. Maracay Road Station. Bueno. Aquí estamos, ¿eh? La paraca de Road Station La paraca de Road Station La paraca de Road Station Todo bien, gracias a Dios, mire Esta es la última estación, mire La última estación La paraca de Road Station La paraca de Road Station Son las seis con veintidós Las seis con veintidós, mire Esta es la última estación La última estación de aquí Donde yo llego La última estación De los trenes La dos treinta y cuatro Para Paraca de Road Seis y veintidós Está oscuro Así estamos aquí, ¿eh? Hasta la estación de tren La estación Aquí paran otros buses locales Aquí Buses locales Ahí donde ponen las bicicletas Ahí Donde ponen las bicicletas Donde ponen las bicicletas Donde ponen las bicicletas Donde ponen las bicicletas El bus Viene a la última estación Dos treinta y seis Hacia la paraca de Road Hacia la paraca de Road Hacia la paraca de Road Aquí es Downtown Plano Aquí está cerca de A una media hora Del Downtown Downtown Plano Donde ponen las bicicletas ¿Qué está, mamá? ¿Tan, tan plano? Labor Day Center. 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 La Parker Road. La Parker Road. Labor Day Center. Estar aquí. Vamos a... Aquí donde se espera trabajo. Todo bien. Gracias a Dios. Todo bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Labor Day Center. ¿No? Labor Day Center. Camiones de basura. Labor Day Center. 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 El Labor Day Center Aquí todo bien, gracias a Dios Ya del otro lado están las Los negocios Aquí está un plano El amanecer en Texas El amanecer en Texas El amanecer en Texas El amanecer en Texas Móvil El amanecer en Texas Todo bien, gracias a Dios Este es el día Día de bendición, gracias a Dios Todo bien, gracias al Señor Mira Es un día de bendición, gracias a Dios Es un día de bendición Es un día de mucha bendición Es un día de mucha bendición Bendito sea el nombre de nuestro Dios Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso Gracias a Dios Todo bien, gracias al Señor Una gasolinera Todo bien, gracias a Dios Bendecido A veces 24 horas 24 horas Dios te bendiga Dios te guarde Bendiciones, bendiciones, bendiciones Amén, bendiciones La paz de Cristo reina Siempre en vuestros corazones Amén, amén Bendiciones, bendiciones Bendiciones Gracias.